Hola, bienvenidos nuevamente a todos. Yo soy Wendy y ahora les traigo una nueva receta de unos ricos y deliciosos coques. Si les gusta el video, por favor no olviden darle like, suscribirse y comentar. Y esto es lo que necesitaremos. Leche, huevos, margarina y la harina. Primeramente lo que tenemos que hacer es precalentar nuestro horno a 325 grados. Luego vamos a poner los 3 huevos. Vamos a agregar la leche. Y por último la margarina. Ahora los vamos a batir. Y así nos quedaría. Luego vamos a ponerlo ya en las capacillas de coques. Luego los vamos a meter al horno. Sería de 18 minutos a 20 minutos máximo. Vamos a chequear que el palillo salga limpio. Eso quiere decir que ya están. Este betún es de queso crema, chocolate blanco y azúcar glass. Aquí ya estoy sirviendo el azúcar glass. Ya le he agregado lo que es el chocolate blanco. El chocolate blanco lo derretí a baño amarillo. Ustedes lo pueden hacer en el macrowave o a baño amarillo. Como ustedes quieran. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. Y luego lo vamos a batir. Y listo. Aquí como pueden ver ya estoy haciendo la decoración del coque. Y así es como nos deberá quedar. En serio tienen que probarlo. Es súper rico este betún. Porque el chocolate le da un sabor riquísimo. Recuerden que si tienen alguna duda por favor no duden en dejármelo aquí abajo en los comentarios. Yo estaré respondiéndoles sus dudas. Y por favor chequeen la caja de información que ahí les dejaré todos los ingredientes. Para que lo puedan ver la receta más fácilmente. Bueno yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.